¿Sabías que algunos samuráis solo hacían una vez en la vida el ritual del harakiri? El ritual consistía en pasar a la otra vida de manera voluntaria para irse con honor. La practicaban los samuráis cuando cometían alguna ofensa al código de honor o para no caer en manos de sus enemigos. La ceremonia se realizaba con un tanto. Primero bebían sake, luego escribían un poema de despedida llamado sepitsu y por último realizaban un corte en el abdomen de izquierda a derecha.